...el Mauricio otra vez. Ah, está bonito el nacimiento. ¿Ya pasó el Mauricio? Evadimos a la gente. En tu trabajo te soportan, te toleran, te aguantan. Pero no les da alegría encontrarse contigo. En tu casa. Niño, ya cállense, ya va a venir su papá, ya ven cómo se pone. Por favor. ¿Qué provocas en tu casa cuando llegas? Todos quietos, todos quietos, porque ya va a entrar el padre y ven que no le gusta que chillen los niños. No nos da la que no. Eso provocamos muchos de los sacerdotes. ¿Qué provocas tú cuando los demás se encuentran contigo? ¿A poco dan ganas de encontrarse contigo, de cruzarse contigo? Hoy conviene que meditemos estas dos situaciones que aprendemos de María. La mujer que cree, que se agarra a cuerpo para salir adelante. Aquella mujer que provoca alegría. Estamos a punto ya de celebrar el nacimiento de Jesús. Tenemos poco tiempo para cumplir nuestras promesas, para rellenar nuestros huecos, para vivir alegre. va a ser un día muy especial. ¿Qué va a pasar en ustedes? ¿Qué va a pasar en sus casas? ¿Qué va a traer Jesús el día 24? ¿Qué va a traer? ¿Ah? ¿Qué va a traer? A ver, despiértenme, los están durmiendo. Él es un cachetador. ¿Qué va a traer Jesús? 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 sus flores. El día 24 Jesús va a traer, mira nada más, no te has bañado, no te has cerrado, tus abuelos van a llegar y ya ves que todo el piquicón, donde está tu padre, lo mandé por el pavo y lo ha llegado para que lo ande a correteante, a que la van a limpiar la casa. Eso trae el día 24. Trabajas en ojos, irritación, prisa. Los invito a que hagamos un esfuerzo pequeñito, pequeñito. Mantengamos la calma en seguida. Mamá, tranquila. Papá, calmado. Hermanos, bájale un poquito. Viene Jesús a nacer con nosotros y debe encontrarnos en armonía, en paz. Nuestra primera velita se encendimos por las familias, la segunda por los niños, la tercera por los jóvenes y hoy por los sacerdotes. Es necesario que Jesús venga a iluminar la vida de cada uno de nosotros, pero para ello debemos estar dispuestos. Pónganse de pie, por favor.